La verdad un partido duro, lástima que lo traíamos muy bien ahí, una ventaja, después se vinieron ellos, quizás nos mató un poco el cansancio, viste, y también que teníamos pocos recambios, faltaron jugadores clave como Mario y eso, y tal. Lo pasa muchas veces, cuando empieza la competencia del fútbol de cancha, los jugadores dicen por ahí el trabajo, las horas de entrenamiento, no les permite venir y conjuntarse y jugar al fútbol. Claro, es lo que tienen, que a veces jugamos a dos fútbol, fútbol sala, fútbol de once, y complica un poco a veces. Y entonces a veces, yo qué sé, el fútbol sala uno lo hace por amor, y quizás en cancha es un peso extra que se puede hacer. Eduardo, supieron ir en gananza, supieron ir abajo también, hasta por dos goles, y lo igualaron en el tramo final, creo que aprovechaste un error allí, y vino el empate. Sí, decir que se equivocaron la última ahí, faltando nada, y por suerte la pude meter ahí. Con mucha expectativa están incursionando este año, o comenzaron a incursionar a la divisional A, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo están ustedes? El plantel está, creo que está un poquito más largo que el año pasado, lástima que a veces no nos podemos juntar por tema de otras actividades y eso, pero pata en pila todavía y vamos a ver si lo podemos sacar adelante. La idea es meterse dónde? Y primero clasificar entre los cuatro, y también pensar en el descenso, que estamos ahí abajo y no perder pisada, mirar hacia abajo. ¿El receso le complicó, Eduardo, ese parate después del desborde de las aguas del rionero, que se inundaron las canchas? Sí, se nos complica para todos, ¿no? Porque para nosotros, para los otros cuadros, incluso para los que practican, ¿no? Sí, digo, veníamos bien, ¿no? Pero puede ser también un poco eso, pero yo qué sé, hay que seguir, y tenemos un buen plantel para sacar esto adelante. ¿El segundo año o el primer año que llegas a Perini? El segundo. Primero viene a préstamo y ahora a definitivo. La verdad que hay cuadros muy duros, está parejo. Bueno, vos mirás todos los cuadros y están muy parejos. La verdad que este año me parece que no hay candidato. El cerro hoy demostró también que tiene un buen plantel. Hasta con un hombre de menos lo supo ir ganando. Sí, el cerro, sabemos cómo es, ¿no? Y un cuadro de barrio que mete y que te trae gente, que eso también lo empuja a ellos y lo hace grande. Y sí, quizá que por eso ellos tenían uno de más. Y capaz que los nervios nos mató a nosotros por tratar de invocarla cuando ellos tenían uno de menos y no hicieron la contra y no pasaron nada.